¿Qué es la ventana del cielo? El contexto es, estamos reflexionando sobre si Jesucristo es significativo, si el cristianismo sigue siendo significativo para el hombre de nuestro tiempo, para el hombre moderno, para el hombre postmoderno. ¿Es significativo el evangelio, el cristianismo para el hombre postmoderno? Me atrevo a preguntar más, ¿le resulta atrayente? ¿Vaya preguntita esta, eh? ¿Le resulta atrayente? Y yo soy consciente que en principio me dicen, hombre, atrayente, vamos a decir que no, ¿no? Que la prueba está en cómo están las cosas, ¿no? Bien, aparentemente no le resulta atrayente, pero yo cuando digo que voy a reflexionar sobre los deseos como ventana del cielo, pues igual vamos a ver que las cosas a veces no son como aparentan ser. Entonces, el mensaje cristiano, el don que Dios nos quiere expresar y compartir, se manifiesta en tres trascendentales, ¿no? Y los tres principales trascendentales son verum, bonum y pulcrum, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Es muy importante, ¿no?, mostrar que Dios es lo verdadero, pero también que es bueno y también que es bello. Quizás nuestro mundo, el mundo moderno, posmoderno, únicamente ha escuchado ecos de que existe Dios y Dios ve como una verdad, lo puede ver como una verdad, pero que le resulta antipática, ¿sabes? Que no le resulta atrayente, que no planifica su vida, ¿no? Es como una verdad, pero desconectada del bien y de la belleza. Pero, sin embargo, para que el mensaje cristiano resulte significativo y atrayente al hombre de nuestro tiempo, es importante presentarlo en la conjunción de los tres trascendentales, lo verdadero, lo bueno y lo bello, verum, bonum y pulcrum. Por ejemplo, mientras que uno no entienda que la moral no es un conjunto de prohibiciones que se derivan de una fe religiosa que nos prohíbe determinadas cosas, no, es que esto a mí me lo prohíbe mi religión, hombre, a ver, si presentamos la moral como es que mi religión me prohíbe esto, pues verdaderamente no hemos llegado a poder expresar ante el mundo la bondad, la bondad de Dios. Santo Tomás ya decía, fijaros, Santo Tomás decía que algo no es malo porque me lo prohíbe mi religión, en todo caso, mi religión me lo prohíbe porque es malo para mí, a ver, claro, es que la cosa es bastante distinta, ¿no? Pero según como la presentes, las cosas tienen dos aspectos muy distintos, ¿no? Esto es malo porque me lo prohíbe mi religión, hombre, es que a los católicos tenemos prohibido la anticoncepción, hombre, no sé, por ser católico, ¿cómo es esto? No, no, es al revés, esa prohibición no es sino un recordatorio que es malo para ti, ofende a Dios lo que daña al hombre, o qué, claro, ofende a Dios lo que daña al hombre, mientras que uno no haya llegado a entender eso, vamos mal, vamos mal porque no hemos entendido que el verun es bonun, que lo verdadero es bueno para ti, es bueno para ti, o sea, no es una especie de afirmación caprichosa de que a Dios se le ha ocurrido esto y tú como a Dios se le ha ocurrido esto, tú eres seguidor de su religión y te toca esto, a ver, es que no hemos entendido las cosas. Y lo mismo, digamos, no solamente de lo bueno, también digamos de lo bello, lo que nace de Dios no solo es bueno, es que también es bello, es bello y la belleza resulta atrayente al corazón humano, le resulta atrayente cuando uno descubre la belleza, se siente cautivado por ella, se siente cautivado, se siente, esta belleza de dónde nace, esta belleza tiene que tener una fuente, una fuente que la explique, y entonces descubre que esa belleza nace de Dios. Me acuerdo de una anécdota que no olvidaré nunca hace años ya, estaba yo en la plaza de San Pedro del Vaticano, en aquel incomparable lugar, ¿no? Y estaba yo un poco apoyado en las columnatas, allí un poco en la sombra, que no me vives el sol, y había a lado mío una madre y una hija, ¿no? Pues francesas, que hablaban en francés, yo un poco les entendía, y la madre era un poco del mayor 68, ¿sabes? De estas que ya había hecho profesión de su ateísmo, yo qué sé, ¿no? Y la madre le decía a la hija, todo esto es un, me estaban mirando en la plaza, y me decía, todo esto es un invento, un invento de la iglesia para sacar dinero y explotar a la gente. Le decía a su hija, ¿no? Y la hija le dijo a su madre, no sé mamá, a mí todo esto me parece demasiado bonito para que sea mentira. Joder, me quedé impresionado. Me quedé impresionado, ¿no? De que una hija a su madre le dijese eso. Y que esa hija tuviese sensibilidad para percibir una belleza y decir, toda esta belleza no puede ser mentira. Esta belleza tiene que tener una fuente de la que haya nacido, ¿no? Y yo cuando vi esa escena de la madre francesa del mayo 68 y su hija, que le contestaba eso, dije, hay esperanza, Dios mío. Hay esperanza porque que un corazón, con esa educación que ha podido recibir esa chavala, suelte eso, diciendo, por Dios, hay esperanza. En el corazón del hombre hay una sed de belleza y de bondad, y de verdad que, mira, aquí hay esperanza, ¿sabes? Hay esperanza porque por mucho que está cayendo, a que está cayendo, en el corazón del hombre anida, ¿no? Ese deseo, ese deseo de plenitud. Bueno, pues de eso quería yo hablaros, ¿no? En esta charla, de los deseos. De los deseos como una ventana desde la que descubrimos a Dios dentro de nosotros. Es verdad que muchas veces yo he insistido en mis charlas que no es lo mismo desear que querer, ¿eh? Y que hay que distinguirlo, porque si tú confundes quiero con mi apetece, voy mal, voy mal, ¿eh? Y esto es verdad, pero también es cierto que al mismo tiempo que hay que entender que muchos de nuestros deseos no coinciden con nuestra voluntad, tampoco se puede hacer una afirmación que dijese, todos los deseos son malos, ¿eh? Y entonces hay que contraponer deseo y voluntad, porque entonces es que estamos rotos, ¿me explico? ¿eh? Estamos rotos. Como aquel que dice, es que todo lo que me gusta, una de dos, ¿no? O es pecado o engorda. Entonces, claro, pues entonces tiene la sensación de que los deseos son contrarios, son contrarios al querer, ¿eh? A la voluntad de Dios. Y entonces resulta que hay tal antagonismo entre deseos y voluntad de Dios que, no, eso no puede ser. Eso no es verdad. Es verdad que los deseos hay que educarlos, que los deseos hay que educarlos. Pero yo quisiera, en esta reflexión que os quiero compartir esta noche, que no es verdad que Dios venga a frustrarte tus deseos. No es verdad que Dios venga a frustrarte tus deseos. O que venga a impedirte ser libre. No es verdad. Más bien, Dios viene a dar plenitud a tus deseos. Decía San Juan XXIII, decía, consulta no a tus miedos, sino a tus esperanzas y a tus sueños. No pienses en tus frustraciones, sino en tu potencial sin explotar. Que no te inquiete lo que has intentado y no has conseguido, sino lo que todavía puedes hacer. Es decir, San Juan XXIII insistía mucho en que hay que también hacerle caso al corazón. En esos deseos que tiene. Porque esos deseos que tiene el corazón también han sido puestos por Dios. A Dios no solo le discernimos en lo que la razón va descubriendo, también escuchando al corazón. Malo, malo es confundir la esperanza con los deseos devaluados, con los deseos pecaminosos, ¿no? No confundas eso. Pero los auténticos deseos, los auténticos que anidan en el corazón del hombre, son reveladores de la verdadera esperanza que Dios quiere darnos. Luego hay que saber descubrir cuáles son los deseos que yo llevo dentro de mí, que son los verdaderos reveladores de la esperanza que Dios quiere darnos. No hay nada malo en desear grandes cosas, en desear más. De hecho, por ejemplo, el Salmo 37, 4 dice, «Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que desea tu corazón». A ver, es palabra de Dios. Él te dará lo que desea tu corazón. Por tanto, ¿no? Si discernimos, purificamos y educamos nuestros deseos, puede transformarse estos deseos en motores de nuestra santificación. O sea, tus deseos no tienes que reprimirlos a ver si soy capaz de ser como un pedazo de hielo o de piedra, ¿no? Que anula sus deseos y así voy a ser santo. No, por ahí no vamos. Esa no es la antropología cristiana, ¿no? Ahora, eso sí, hay que discernirlos, purificarlos, educarlos. Y así se transformarán esos deseos en motores de nuestra santificación. Ante los deseos que anidan en nuestro corazón, hay fundamentalmente tres actitudes. Tres posibles actitudes. Primera, la actitud que podríamos llamar del adicto, del adicto, que es el que se rinde a sus deseos. Sean los que sean, ¿eh? Se rinde a sus deseos. Las pasiones y los deseos le consumen. El adicto convierte a sus deseos en ídolos. Eso que veo, eso que quiero, pues ya está. Lo que me apetece, pues punto, ¿no? En vez de descubrirlos como un punto de partida para algo más grande. El drama del adicto es que estos ídolos son fuente de placer de una manera muy parcial y terminan dejándole insatisfecho. Por lo que generan en él una búsqueda de un placer inexistente. Y busca un placer y le dejan insatisfecho y busca más y le dejan insatisfecho y busca más y le dejan insatisfecho. Decía un psicólogo que nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se desea. El adicto nunca está satisfecho. Por ejemplo, con la droga. Y quiero más. ¿Por qué? Porque nunca se tiene bastante de lo que en realidad no desea. Si es que tú no deseas la droga, tú deseas otra cosa. Y no te has enterado de lo que deseas. A ver si lo buscas. Quizás tú estás buscando, uno lee a San Agustín en las confesiones y dices que a veces estamos buscando a Dios y como no lo buscamos, de repente estoy buscando otra cosa. Y ese que se droga, lo que no se ha enterado es que está buscando a Dios. Y por eso no tienes nunca suficiente con la droga, porque no es eso lo que estás buscando. Pero esta es la actitud del deseo. O sea, no se ha enterado de que Dios nos ha puesto unos deseos que apuntan a Dios. Y dice ese refrán, dice, cuando el dedo apunta al cielo, a las estrellas, el necio se queda mirando al dedo. Claro. Tú no te quedes mirando al dedo. Mira dónde apunta el dedo. Y claro, el drogadicto se ha quedado mirando al dedo. A ver. Que tú claro que tienes un deseo de plenitud. Pero que te has quedado mirando el dedo. El dedo apuntaba arriba. Entonces, hay que decir que en lugar de perseguir el encuentro con lo sagrado que se esconde detrás de los deseos, el adicto se instala en el placer momentáneo. Y no estoy buscando lo que hay detrás de mi deseo. Se queda atrapado en eso, ¿no? Y no descubre lo que hay detrás de ese deseo que tengo. Esta es la primera actitud, ¿no? La del adicto. La segunda es la del estoico. El estoico es el que, como os he dicho antes, el que pretende ser de cartón-piedra. De cartón-piedra. Pues, el que, de alguna manera, teme y rechaza sus deseos. Dice, a ver, aquí, ni siento ni padezco, ¿no? Intenta negar los deseos que tiene. Pero eso no es vivir en verdad. No es vivir en verdad. Él, los deseos reprimidos, van a volver a la carga. Van a salir, se van a vengar, aunque tú intentes reprimirlos, ¿no? La negación represiva suele estar acompañada de unos desahogos secretos que te hacen polvo. Que te hacen polvo, porque es como una bomba lapa. Que yo estoy negando que exista, pero tú esos deseos, si no los reconoces, si no descubres en ellos a dónde apuntan y tú sencillamente los niegas, esos deseos van a salir por donde tú menos piensas y te van a llevar a una doble vida, muy fácilmente. Tú vas de estoico, vas de, que yo no necesito otra cosa que cumplir el deber, el deber, sí, sí, el deber, pero, a ver, integra tus deseos en eso. Como no integres tus deseos, ese ideal estoico de negar tus deseos, al final va a saltar, va a estallar tarde o temprano. Está el adicto, está el estoico y está el místico, entendiendo por místico tú y yo y todos los cristianos, porque todos los cristianos estamos llamados a ser místicos, no le tenemos que tener miedo a la palabra místico. De hecho, un famoso teólogo Karl Renner decía que el cristiano del siglo XXI, y estamos ya en el siglo XXI porque él hablaba en el año 1950, decía él, el cristiano del siglo XXI o es místico o no será cristiano, decía él. Fíjate, curiosamente, el cristiano del siglo XXI o es místico o no será cristiano. Bueno, por lo tanto, el místico, primero hablo del adicto, del estoico. El místico es aquel que descubre a Dios presente detrás de cada deseo. En cada instante, las experiencias más mundanas, se da cuenta que Dios está presente en todo, ¿no? Para el místico los deseos son la puerta del cielo, son la ventana del cielo. El místico descubre que sólo Dios puede colmar sus ansias más profundas, que los deseos que él tiene, en el fondo, son deseos de Dios. Incluso cuando ayuna, el místico lo hace para recordarse a sí mismo que tiene una hambre infinita de Dios, ¿no? Y ese místico, ese cristiano, tiene un proceso para ir descubriendo, ¿no?, ir educando sus deseos. Y ese proceso tiene una etapa, porque antes os he dicho, ¿no?, ese místico tiene tres etapas fundamentales, ¿no? Que es la etapa, la vía purificativa, en la que Dios te enseña a purificar tus deseos. Y muchas veces los deseos hay que purificarlos, también negándote a ti mismo tus deseos, porque como tú no seas capaz de decirte no, luego no serás capaz de disfrutar de las cosas. Alguien que no sabe también decir no a su deseo, no podrá descubrir en su deseo la belleza que se esconde. Vamos, que por ejemplo, para poder disfrutar de una comida maravillosa y ver en ella el don de Dios, es bueno también ayunar, porque cuando ayuna uno después descubre más la maravilla de lo que es la comida. Claro, si no, es que no encuentra que nada es un don. Entonces uno tiene que tener una vía purificativa. En segundo lugar, una vía iluminativa, en la que poco a poco Dios le va revelando, le va revelando lo que se escubre, lo que se esconde detrás de sus deseos. Y luego una vía unitiva, primero purificativa, luego iluminativa, y una vía unitiva que te permite experimentar cómo con tus deseos, tus deseos se acaban uniendo con la voluntad de Dios. Hasta que llega un momento en el que uno puede llegar a decir Señor, mi deseo es tu voluntad. Tu voluntad es mi deseo. Pero bueno, para llegar a eso, ¿sabes? Y para que eso no sea solo una palabra bonita, porque decir palabras bonitas está bien, pero hace falta que sean verdad. O sea, para que uno llegue a decir tu voluntad es mi deseo, claro, para eso tiene que haber habido una etapa purificativa y una etapa iluminativa, ¿no? Así aprendemos que Dios no es enemigo de nuestros deseos, sino que quiere satisfacerlos hasta un punto que nunca hubiésemos soñado. Dios quiere saciar las aspiraciones más profundas de nuestro corazón, incluso las que no conocemos. Tu corazón tiene aspiraciones que todavía no has descubierto y Dios las sembró. Tienes que aprender a descubrirlas y así entenderás que Dios no viene a frustrarte, no, viene a planificar tus deseos, ¿no? Y esto cambia la perspectiva, porque entonces Dios es significativo para mí, es significativo. Lo que muchas veces hemos subrayado es que, claro, resulta que ser feliz coincide con ser santo. Claro, entonces las cosas se ven de otra manera, se ven de otra manera. Bien, hay un libro, un libro en el que yo me he basado fundamentalmente para esta charla, que es el siguiente, ¿no? Los siete anhelos del corazón humano. Los siete anhelos del corazón humano. Que el autor es Gregory Pothkack. Bueno, en este libro, este autor, que me parece muy interesante, ¿no? Sus reflexiones. ¿Por qué dice, porque habla de siete, los siete anhelos del corazón humano? Él hace una apuesta de que el corazón del hombre tiene fundamentalmente siete deseos. Dios puso en el corazón de todo hombre siete grandes deseos. Siete. ¿De dónde saca él lo de siete? ¿Por qué no seis o nueve o qué? A ver, lo saca de lo siguiente. Siete son, siete son los pecados capitales. Entonces, los pecados capitales nos dan una pista muy interesante para ver dónde, cuáles son los verdaderos deseos que Dios sembró y la distorsión de los deseos, de esos deseos en que ha quedado. En el fondo, los siete pecados capitales son la distorsión de los verdaderos deseos que Dios sembró en nosotros. Entonces, el demonio se ha servido de los deseos que Dios sembró en nuestro corazón para desviarlos y para convertirlos en pecados capitales. San Agustín dice nuestros propios vicios, si los pisoteamos, nos sirven para hacer una escala que nos remonta a las alturas. Dice tú, fíjate en tus vicios. Como aprendas de ellos, puedes convertirlos en una escala que te suba hasta las alturas. Pero hay que ver dónde estuvo el don de Dios y dónde el tentador, el maligno, deformó las cosas. Muy interesante, es muy interesante. Cristo quiere enseñarnos que si nuestros deseos naturales van unidos a su gracia, pero ojo, tienen que ir unidos a su gracia porque es que la naturaleza ha sido herida por el pecado y sin la gracia de Cristo el don natural fácilmente se desvía, se deforma. Necesitamos el don de la gracia para vivir los deseos naturales que Dios sembró en nosotros, ¿no? Pero si esos deseos van unidos a su gracia, pueden servirnos como un vehículo que nos conduce a la santidad. La fuerza de los deseos fue utilizada por Satanás para conducirnos a los pecados capitales y ahora debe estar habitada por la gracia y por el Espíritu Santo para catapultarnos hacia Dios. Esta es la teoría de este libro que os comento y me parece muy interesante. Los deseos en sí son buenos, son buenos, son de Dios, son de Dios y además son muy necesarios para que alguien se tome en serio la santidad. Alguien que no tiene deseos, que no tiene pasión, que no tiene pasiones, ¿sabes? O sea, ese no tira, no tira, no tiene fuerza, ese no va a ser santo ni nada. Para ser santo hay que ser pasional, como era San Agustín, que era pasional, hay que ser pasional. Es verdad que las pasiones le llevaron a San Agustín por mal camino durante mucho tiempo, pero claro, esto de las pasiones o de los deseos es como, algo así como, esa, la origa de ese carromato de los romanos que conducía los corceles, ¿no? Como en esa película de Benur, ¿eh? En la origa somos cada uno de nosotros que tiene que conducir esos caballos, pero esos caballos son las pasiones, son los deseos. Esos caballos es importante que estén sanos y que tiren con fuerza, pero claro, hay que saber conducirlos, hay que saber conducirlos para un lado, para otro, y tú tienes que ser en la origa y diga, ahora por la derecha, ahora por la izquierda, pero que los caballos tiren es importante, ¿eh? Porque por muy bueno que sea, pues el origa, el conductor, si los caballos no tiran, ¿a dónde vamos? Luego, no hay que tenerle miedo a ser pasional, a ser pasional, ¿eh? Cuando se dice, este tiene madera de santo, ¿eh? No se suele decir eso porque sea muy buenecico, ¿eh? Porque sea muy buenecico, y desde que era pequeñito jugaba a decir misas, no, a ver, no, eso no suele ser así. Cuando se dice, este tiene madera de santo, ¿eh? Este tiene madera de santo, es porque tiene, porque es de raza y tira con fuerza y se toma la vida en serio y tiene una pasión y dice, este tiene madera de santo, que ahora hay que saber conducirlos, ¿eh? Hay que saber conducirlos. Bien, pues, dicho lo cual, dicho lo cual, hay que decir que, que esos deseos buscan a Dios, ¿eh? Esos deseos están creados por Dios y buscan a Dios y hay que ponerles nombre. Esa búsqueda de Dios, uno puede estar buscando a Dios sin saberlo. Claro, si tú buscas algo que no has terminado de saber qué es lo que estás buscando, los deseos se desorientan, se desorientan, hay que ponerle nombre a eso que buscas para que entonces no te equivoques en el destino, ¿no? Entonces, la tesis, ¿no?, que yo os voy a compartir y ahora voy a ir deseo por deseo y voy a ir descifrando los siete deseos, es que, en el fondo, la soberbia es una deformación del deseo de abundancia que Dios se pronostraba en nuestro corazón. La avaricia es una deformación del deseo de confianza que Dios sembró en nuestro corazón. La lujuria es una deformación del deseo de comunión que Dios sembró en nuestro corazón. La ira es una deformación del deseo de justicia que Dios sembró en nuestro corazón. La gula es una deformación del deseo de bienestar que Dios sembró en nuestro corazón. La envidia es una deformación del deseo de dignidad que Dios sembró en nuestro corazón. Y la pereza es una deformación del deseo de paz que Dios sembró en nuestro corazón. O sea, cada pecado capital es una deformación de un deseo santo y bueno que Dios nos sembró en nosotros, ¿no? Si descubrimos los deseos que Dios insertó en la naturaleza del hombre y los purificamos y los iluminamos, estaremos colaborando con el plan de santificación que Dios tiene en cada uno de nosotros. Entonces, vamos uno por uno, ¿de acuerdo? Vamos uno por uno. ¿Cuáles son esos siete grandes deseos? El primero es el deseo natural divino de abundancia. Fíjate que dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. A ver, es que somos así. Es que nadie quiere ser un poquito feliz. No, un poquito feliz no. El hombre ha sido creado para una felicidad plena y absoluta, ¿no? Y no se conforma con poco. Hace poco hubo una campaña y las campañas publicitarias que saben mucho del corazón del hombre, ¿no? Había una campaña en España, publicitar aquí, era sobre los juegos de azar, ¿no? Para que comparses juegos de azar. Y entonces te decían, un barco. ¿Qué te ha venido a la mente al decir eso? ¿A que no has pensado en un barquito? ¿A que has pensado en un gran yate? ¿A que has pensado en un gran yate? No, hombre, claro, claro. Pues tú has pensado, no te ha venido a la cabeza, no, hombre, un botecito, no. Te ha venido a la cabeza un yate, confiésalo. Y luego decía la campaña publicitaria, no tenemos sueños baratos. Decía, compra lotería. Entonces, curiosamente, la campaña publicitaria juega con ese resorte, con el resorte de que el hombre tiene un deseo de abundancia. Es verdad, es verdad. La soberbia es el pecado capital que corrompe el deseo natural de abundancia, llevando al hombre a confiar en su propio poder para alcanzar la abundancia. Yo, yo voy a conseguir eso, ¿sabes? Claro que el hombre tiene un deseo de abundancia y de plenitud y no se conforma con menos, pero la soberbia es yo voy a ser el que domine y satisfaga todas mis metas. Es como decir, yo no necesito de Dios ni de nadie para esa plenitud. En lugar de abrirnos a la vida para alcanzar esa abundancia, es como gritar yo solo, es la soberbia. Por eso se dice que la virtud contraria a la soberbia, ¿cuál es? La humildad. Vamos. Contra soberbia, humildad. También lo decíamos así, ¿no? Cada pecado capital tiene una virtud contraria. Contra soberbia, humildad. Porque la humildad es el antídoto a la soberbia que te hace receptivo a los demás para poder alcanzar la abundancia. La verdadera humildad nos va a decir, no, no, yo no quiero nada, yo no quiero nada. ¿Cómo que no quieres nada? Vamos, tú quieres abundancia como todo el mundo. Ábrete a los demás y reconoce que en ellos Dios te ha dado muchos dones para alcanzar esa plenitud y abundancia que tu corazón busca. Por lo tanto, por la virtud de la humildad uno ve que todo lo que te rodea suma mientras que para el soberbio todo lo que le rodea resta. Claro, entonces tiene un problema muy grande. El humilde ve todo lo que le rodea y dice, todo es un regalo de Dios, todo suma, todo suma. Y así alcanza la abundancia y la plenitud que su corazón quiere. El soberbio todo lo resta, todo lo resta. Y entonces nunca alcanza la abundancia. Dios sembró en nosotros un deseo de abundancia, un deseo de plenitud. Estar lleno de ilusiones es una buena señal. Tener un corazón que desee cosas grandes es una buena señal. Por eso suele ser bueno también educar los corazones en grandes ideales. O que un padre le diga a un hijo, oye, has visto esa cumbre de ese monte y si nos subimos hasta allí, ¿qué? Y dice el otro, vale, papá. O sea, a ver, suscitar grandes deseos es educador del corazón del hombre. Porque hemos sido creados para eso, sino que se ha quedado ahí haciendo un tumbi y haciendo zapi, ¿no? Así no se educa el corazón que busca una plenitud. Creo que es importante educar en ese idealismo que busca ideales grandes, pero hacerlo por el camino de la humildad, no de la soberbia, claro, por el camino de la humildad, viendo cómo todos los demás me ayudan a alcanzar esa plenitud. No como muchas veces aquí hoy en día se hace, a veces con el deporte. Tienes que ser tú el primero porque tú tienes que ganarles a todos. Vamos a ver, estamos dirigiendo a la gente al fracaso. Estamos a la frustración. O eres tú el que ganas o te vas a frustrar, claro. Que va a ser, claro, obviamente no vas a ser el que gane, lo que tú verás, ¿eh? Aunque solo sea por cálculo de probabilidades, ¿no? Bien, ese es el primer deseo. El segundo deseo que Dios sembró en nosotros, aparte de la abundancia, es el de la dignidad, el de la dignidad. Que el demonio corrompió con la envidia, con la envidia. El hombre necesita tener autoestima. Nuestra dignidad no reside en el dinero que tengamos, en el estatus, en los triunfos, en los reconocimientos de los demás. Nuestra autoestima reside en sabernos amados, en sabernos queridos. El plan de Dios es que cada uno de nosotros tengamos una infinita dignidad creacional. Dios no hace basura, Dios no se equivoca, Dios te ha hecho a su imagen y semejanza. Eres digno, tienes una gran dignidad. Somos porque hemos sido amados y además participamos de la afiliación divina. Fíjate tu dignidad, ¿no? Yo no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño, que no está mal, ¿no? O sea, tú fíjate lo que es la dignidad, la dignidad del ser humano, ¿no? Entonces viene la tentación de la envidia, que es el pecado que corrompe el deseo de dignidad. La envidia convierte la vida en una competición con los demás para ser valorado por encima de ellos. Ese es el problema, ¿no? En una de esas películas de Eduardo Verástegui, maravillosas, me acuerdo que en la de Little Boy, ¿no? Le dice a su hijo, le dice, mira, tú no te midas nunca de la cabeza para abajo, mídete de la cabeza para arriba. No te estés claro, el problema está que tú te midas, te mides de la cabeza para abajo, tú mídete de la cabeza para arriba. Y así no te compararás con nadie, ¿sabes? Estás siempre comparándote con los demás, yo soy más pequeño, yo soy más grande. Tú mídete de la cabeza para arriba. Entonces, la envidia viene, claro, pues a corromper el sentido de la dignidad, porque te estás, ¿no? Todo el rato mira para la izquierda, mira para la derecha, entonces entra una tortícula espiritual que es así. A ver, en vez de mirar para arriba estoy, venga que mirar para todos lados, para ver si al final yo soy digno o no soy digno, entonces eso es un desastre. La envidia es un pecado que corrompe el deseo de la dignidad, convierte nuestra vida en una competición con los demás, para ser valorado por encima de ellos. Necesitas tener a alguien con el pie debajo tuyo para ser alguien, ¿no? Paradójicamente, el pecado de envidia consiste en desear y conformarse con menos de lo que Dios quiere darte, porque Dios quería darte mucho más, y tú parece que quieres, pues auto, no sé, tener una autoestima fundada en que le he ganado a alguien, pues vaya tontería, Dios te quería dar mucho más que eso, te quería dar mucho más, y tú estás fundando toda tu autoestima en que se hagan mejores resultados que este, me han reconocido, no sé qué, pues vaya bobada, estás fundando toda tu autoestima en cuatro bobadas, Dios te quería dar mucho más. Si la soberbia nos lleva a convencernos de que no necesitamos de nadie para alcanzar la felicidad, la envidia nos lleva a mantener distancia hacia quienes nos podrían ayudar. Claro, entonces, ¿cuál es la virtud contraria a la envidia? Contra la envidia, la caridad, recordáis, contra la envidia, la caridad. Que la entendida la caridad como la amabilidad, la caridad de amabilidad que nos ayuda a dar la espalda a todo tipo de envidia y que nos ayuda a socializar, a socializar, a recibir de todos los demás tantas cosas, ¿no? En resumen, ¿no? Que el deseo de dignidad es maravilloso cuando busca la fuente correcta, que es Dios, la fuente de mi dignidad, y cuando no siente la dignidad del prójimo como competidora de la suya propia, cuando no la siente como competidora. Yo, precisamente, el mensaje que he mandado hoy a redes sociales, de cada día mando una pildorita, pues hoy el que he mandado hoy es el que viene a decir que haber una muestra de la verdadera felicidad es la capacidad de alegrarse de que los demás sean más felices que yo. Pues bendito sea Dios, ¿sabes? O sea, eso es una gozada, el que yo tenga la capacidad de alegrarme de que los demás sean más felices que yo es signo de tu felicidad, fíjate, es signo de tu felicidad, ni más ni menos. Bien, este es el segundo deseo, el deseo de dignidad. El tercero, el tercero es el deseo de justicia. Dios sembró en nuestro corazón un deseo de justicia. Tenemos el ADN también, porque esto es como el ADN espiritual, ¿no? Está inscrito en nuestra alma, el deseo de abundancia, el deseo de dignidad, está inscrito en tu alma. En tu alma también está inscrito el deseo de justicia. Todos damos por hecho de que el mundo debe de funcionar mejor. El deseo de justicia nace de la añoranza, el paraíso terrenal, donde vivimos en un mundo en el que existía la justicia. Y nos recuerda la promesa de Dios de que restaurará la justicia, ¿no? En su advenimiento final. Ahora bien, viene el maligno, como cuando dice el Evangelio que había sembrado el trigo y de repente aparece la cizaña y dice, es que ha venido el maligno por la noche y ha sembrado la cizaña. ¿Os acordáis de esa imagen? ¿Esto de dónde ha salido? Es que el maligno por la noche ha venido y ha sembrado la cizaña. Viene el maligno y siembra la ira, la ira, ¿no? Y entonces parece que eso es justicia, pero no lo es. Eso no es justicia. Eso es otra cosa. Cualquier parecido es pura casualidad. Que es el pecado capital que corrompe el deseo de justicia. La ira, a diferencia de una indignación contenida, te empuja a obrar de forma que las cosas se empeoran. Decía San Ambrosio, el padre espiritual de San Agustín, de San Agustín decía San Ambrosio, nadie se cura a sí mismo hiriendo a otro, ¿eh? A ver, nadie se cura a sí mismo hiriendo a otro. Por ahí vamos a ningún lado. Lo que haces es complicar más las cosas. Complicar más las cosas. Entonces, el maligno vino y deformó el deseo de justicia y lo convirtió en ira, en odio. Bueno, lo más fastidió. ¿Cuál es la virtud contraria a la ira? Cuando aprendíamos en el catecismo, contra la ira, paciencia. Decíamos paciencia. La paciencia es la virtud que contrarresta la ira y que permite dar una respuesta respetuosa proporcionada a la injusticia. La paciencia es compatible con una necesaria indignación frente a la injusticia. Porque está bien que nos indignemos ante la justicia, pero viviéndolo con paciencia. Porque Dios dijo, ten paciencia hasta que llegue el momento final y entonces ya arrancaremos la cizaña, ¿no? Es el que tú, por tu cuenta, te pongas aquí. Y, en resumen, cuando dejamos de soñar en la justicia, es mala señal. Y a veces eso ocurre. Que cuando uno era adolescente, pues si yo era joven, estaba lleno de deseos de justicia. Luego ya alcanza una situación en la que ya tiene coche, tiene novia, tiene no sé qué. Y dice, bueno, ya dejémonos de tonterías de juventud. Ahora ya a pensar en mi bienestar y en a ver si me compro una segunda vivienda o la tercera o la cuarta. Y tus deseos de justicia fueron como sueños de juventud. Cuando uno deja de soñar en la justicia, es mala señal. Pero, claro, cuando contamina ese deseo de justicia con ira, que también esto lo vemos en nuestro tiempo, ¿no? Lo vemos en que aparentemente hay movimientos juveniles que son reivindicativos de la justicia, pero están, claro, totalmente contaminados por la ira y el odio. Entonces, claro, no se sabe que es peor. Si el remedio o la enfermedad, no se sabe que es peor, ¿no? Por eso, el deseo de justicia tiene que ir de la mano con el saber esperar. Dios tiene paciencia, ¿no la vas a tener tú? ¿No la vas a tener tú? Siguiente deseo. Primero, hemos dicho, abundancia. Segundo, dignidad. Tercero, justicia. Cuarto, el deseo de paz. El deseo de paz, salón, salón, ¿no? Anida en el corazón del hombre. En medio de conflictos y problemas, en el corazón del hombre anida ese deseo de paz. Jesucristo se nos presenta como dador de paz. Ahora bien, ese deseo de paz no es lo mismo que me dejan en paz, ¿eh? Eso es otra cosa, eso es otra cosa, ¿no? Se trata de un deseo de paz que convive con la lucha por la justicia, ¿eh? No tengo un deseo de paz, pero sin renunciar a la lucha por la justicia, ¿sabes? Si no, tú has deformado el deseo de paz. A mí que me dejen en paz, cada uno que se meta en sus cosas. No, no, muy bien, tú has utilizado la palabra paz, pero tú lo que querías decir es que yo paso de todo mundo y yo voy a lo mío, ¿me explico? ¿Eh? Es una deformación del concepto de paz, que en el fondo podríamos calificarlo como indiferencia, pereza. Vino el maligno y deformó ese deseo de paz en la indiferencia, en la pereza, que corrompe el deseo de paz. San Massimiliano María Colbe dice, La pereza es la falsa paz de Satanás. La falsa paz de Satanás. El veneno más mortal de nuestros tiempos es la indiferencia. La indiferencia, dice San Massimiliano María Colbe. Bueno, entonces, aprendíamos el catecismo. Contra la pereza, diligencia. Por lo menos, el catecismo que ya aprendí, se decía, contra la pereza, diligencia. Es la virtud que vence a la pereza y que nos ayuda a sostener nuestro deseo de paz. En resumen, el deseo de paz nos hace instrumentos de Cristo, según el espíritu de la bienaventuranza. Pero es importante que la paz no sea indiferencia, que la paz no sea un dimitir de mi compromiso de justicia, de colaborar con la justicia en este mundo. Y para eso tengo que ser diligente y tomarme la vida en serio. Quinto deseo. Dios sembró en nuestro corazón el deseo de confianza. Deseo de confianza. Sufrimos mucho por no confiar en los demás. Existe una gran herida en el corazón del hombre. La herida de la desconfianza. Nadie se puede fiar de nadie. Jesús nos dice, venid a mí y confiad. No os agobiéis por el mañana. Cuando Jesús dice no os agobiéis por el mañana es porque sabe que nuestro deseo de confiar choca con nuestros miedos. Con nuestros miedos. Entonces, el pecado capital que distorsiona este deseo de confianza es el de la avaricia. ¿Por qué? Porque la avaricia consiste en agarrarse a cualquier cosa que calme mis angustias y temores. A mí me cuesta confiar. Entonces, como me cuesta confiar, necesito agarrarme a cosas que me den seguridad. Igual que el niño se agarra al osito de peluche para vencer sus miedos, pues el adulto necesita ver que en la bolsa han subido sus acciones y se siente tranquilo. Cada uno se está agarrando a su particular osito de peluche. ¿Sabes? Para buscar en ello, para vencer sus miedos y sentirse seguro. Entonces, le parece que la avaricia, la avaricia de tener más cosas es buscar seguridades, buscar falsas seguridades. ¿Sabes? Y no es cierto. En el fondo es, tú no sabes confiar en Dios. Tú no sabes confiar en la providencia de Dios. Dios te cuida. Dios te cuida. La avaricia es el pecado capital que ha distorsionado esa búsqueda de confianza, buscándote falsas seguridades en tantas cosas. La virtud contraria a la avaricia es la virtud de la generosidad. La generosidad, contra la avaricia, generosidad, ¿no? La generosidad supone ejercitarte en la confianza. Porque, claro, si yo soy generoso, digo, mira, me voy a desprender de mis bienes, que Dios ya me ayudará. Claro, o sea, yo me desprendo de mis bienes y Dios ya, y Dios, ¿y si lo necesito? ¿Y si le doy esto a este y luego lo necesito yo? Oye, que Dios ya me cuidará, ¿no? Pues si acaso voy a guardarlo todo, ¿entiendes, no? Pues si acaso lo necesito todo. Porque, claro, yo ahora lo doy y un día lo necesito yo. Y Dios no va a cuidar de ti. Anda, venga, sé generoso. Que Dios ya cuida de ti. La generosidad es la virtud que sana la avaricia. Y así te permite vivir el deseo de confianza que Dios sembró en tu corazón. Confía. ¿No sabes que estás en manos de Dios o qué? O pretendes tenerlo todo controlado. O te piensas que todo tienes que tenerlo sujeto ahí. ¿A dónde vas tú, no? Despréndete y confía. En resumen, ¿no? El deseo de confianza se consolida en la medida en que nos esforzamos en ponerlo en práctica. Y si lo contaremos, se debilita. O sea, siendo generoso, uno se ejercita en la confianza, ¿sabes? Porque aprendes que Dios te cuida. Me desprendo de todo y Dios cuida de mí. O va, es impresionante. Uno crece en confianza. Crece en confianza. Crece en que está en manos de Dios, ¿no? Sexto deseo. Dios también sembró en nosotros un deseo de bienestar. De bienestar. Porque tenemos, primero, tenemos un distinto de supervivencia. Y nadie es masoca. A ver, o sea, a ver, ser masoquista es algo contrario a lo que Dios sembró en nosotros, que es el deseo de cuidarnos a nosotros mismos. Me explico. Ese deseo de supervivencia y de cuidado de uno mismo es un buen deseo sembrado por Dios. Es la satisfacción de los aspectos, de las facetas que necesitamos de nuestra vida físicamente, psicológicamente, socialmente, materialmente. Tenemos un deseo de supervivencia. El deseo de bienestar es algo natural puesto por Dios en nosotros, ¿no? El desear los bienes que a mí, en los que yo pueda apoyarme para tener ese bienestar es natural. Eso no es ser egoísta. Eso no es ser egoísta. A veces uno puede hacer una lectura dualista, no de materialismo y espiritualismo, que no se dé cuenta de que yo desee. Y por eso Jesús nos dice, pedífisos, dana, y lógicamente el que tiene una enfermedad pide la salud y todas las necesidades materiales son totalmente comprensibles, ¿no? Esta mañana una persona se me ha acercado y me ha dicho, pida, señor obispo, pida por mí para que no me echen de la habitación. Y la verdad, me ha quedado conmovido. Que alguien te diga eso, ¿no? Que te conmueve. Entonces, obviamente, ella tiene, esa persona tiene un deseo de bienestar, no lo va a tener. Ahora, el pecado capital que corrompe el deseo de bienestar es la gula. Es la gula por motivo de que termina sustituyendo el cuidado de nosotros mismos por la autocomplacencia. Claro, una cosa es cuidar de ti mismo, ¿no? Y otra cosa es el que tú te estés continuamente autocomplaciendo, autocomplaciendo. Y entonces lo que era un cuidado digno de ti mismo pasa a ser indigno. Estás continuamente autocomplaciéndote. La gula esconde un intento de saciar tu hambre emocional, psicológica, relacional, espiritual, ¿no? La gula está tapando, tapando, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Detrás de la gula se esconde un problema. El problema de que alguien no tiene un control de sí mismo y ha pasado esa frontera del cuidado de ti mismo a estar atrapado en la autocomplacencia, en el placer que te produce el cuidado o la autocomplacencia, ¿no? El culto del cuerpo, la obsesión por los regímenes alimenticios. Hay tantas cosas, ¿sabes? Claro que es bueno cuidar la salud, claro que es bueno cuidar los alimentos, pero de ahí hacer de eso, en una obsesión, es tan fácil pasar esa frontera, ¿sabes? Del cuidado del bienestar a la obsesión por ello. La ortorexia es la relación obsesiva y desordenada por la comida sana, por ejemplo. Es bueno tener comida sana, sí, pero de ahí hacer de eso una obsesión, pues madre mía, pues claro. Es la distorsión del maligno que el deseo de bienestar ha hecho, a través de la gula, ha hecho una obsesión en tu vida, una obsesión. Estás atrapado por esa obsesión. Y la virtud contraria al pecado de la gula es la templanza, que favorece la vida consciente, porque te lleva a vivir respondiendo a la pregunta ¿qué es lo que necesito realmente para el bienestar? ¿Qué cosas necesito y qué cosas no necesito? La templanza es la que te da un señorío sobre ti mismo, sobre tus deseos. Y la templanza es absolutamente necesaria, ¿no?, para conducirnos y para buscar el verdadero bienestar. En resumen, es muy importante quererse a sí mismo, saber disfrutar sanamente de la vida, ya que el deseo de bienestar es como un preanuncio de la plenitud de vida que Dios quiere darte, ¿no?, en el cielo. Pero mientras tanto, aquí es del todo necesario que el deseo de bienestar sea asistido por la templanza, porque si no has asistido por la templanza, pues vas a verte atrapado por tus obsesiones, por tus obsesiones, ¿no?, la obsesión de autocomplacencia, autocomplacencia. Por eso es tan importante dar ciertas batallas en esta vida, ciertas batallas. Por ejemplo, pues yo recuerdo que en nuestra infancia fue muy importante, muy importante la batalla de... Es que esto me gusta, esto no me gusta, para comer, ¿no? A ver, esa batalla hay que darla, hay que darla. Como tú no ves esa batalla en esta vida, es que al final tú vas a vivir totalmente atrapado, atrapado por lo que podríamos decir que es tu capricho, y tu capricho va a ser la gula que te tenga absolutamente atrapado, ¿no? Ahí me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece, esa batalla hay que darla. No confundas eso con el bienestar, no lo confundas con el bienestar. La templanza es necesaria, ¿no?, para vencer esa distorsión de la gula. Y por último, el séptimo de los deseos. Dios sembró en nuestro corazón el deseo de comunión, de comunión entre nosotros, de comunión interpersonal, ¿no? Tenemos un deseo de unión con los demás, de amar y ser amados. Existimos, ¿no?, en esa dimensión relacional de amar y ser amados. Decía la madre Teresa de Calcuta que la soledad y el sentimiento de no ser querido es la mayor pobreza. Entonces Dios sembró en nosotros un deseo de comunión, de amar y ser amado. La forma más habitual de encauzar este anhelo de comunión suele ser el matrimonio, la más habitual, no la única. Está también la amistad, está también otras muchas, ¿no?, otras muchas formas relacionales. Y nuestro cuerpo tiene también una sacramentalidad para expresar el significado nupcial. No es bueno que el hombre esté solo. En el acto amoroso del hombre y la mujer se expresa la vocación a la comunión que el hombre ha recibido. El abrazo de amor matrimonial es uno de los culmenes, ¿no?, en los que se visualiza esa vocación a la comunión que hemos recibido. Como digo, no es la única forma, en la amistad, en la vida consagrada, en la paternidad de la vida consagrada, en la esponsalidad de la vida consagrada, también se expresa esa llamada a la comunión que Dios nos ha dado, ¿no? Ahora, viene el maligno, viene el maligno y entonces viene con el pecado de la lujuria, de la lujuria, que es el pecado capital que distorsiona el deseo humano de comunión, haciendo creer que el mero contacto físico lo colmará. Haciendo creer que la relación sexual va a ser capaz de planificar el deseo de comunión que tiene el hombre. No es verdad. No es verdad. El pecado de la lujuria consiste en tratar a las personas como objetos de placer, de modo que se para de modo antinatural el cuerpo del alma. Es como pretender, ¿no? Que en la relación meramente carnal, corporal, alcanzo la comunión sin tener un encuentro con el alma de la otra persona. Y si no tengo un encuentro con el alma de la otra persona, no hay comunión. Pero, sin embargo, que no nos quepa la menor duda que detrás de la lujuria, en el fondo el hombre está buscando algo superior, está buscando la comunión. Fijaros si Chesterton no era intuitivo y atrevido, que él llegó a decir, ¿no?, que el hombre que llama a la puerta de un burdel en realidad está buscando a Dios. Fíjate que se ha atrevido a decir eso, ¿eh? Pero eso lo escribió Chesterton. Dijo, el hombre que toca la puerta de un burdel está buscando a Dios. El hombre que se droga, que se pincha con una aguja en su vena, está buscando a Dios y no se ha enterado. Y no se ha enterado. Busca una comunión que no va a alcanzar, que no va a alcanzar, ¿no? Entonces, esa es la distorsión, la lujuria distorsiona, ¿no? Piensa que en ese contacto corporal yo voy a alcanzar algo que no alcanzas, porque no has alcanzado la comunión con el alma de las personas. La castidad es la virtud necesaria, ¿no? La virtud que sana el pecado capital de la lujuria. Y es totalmente necesaria para guardar la integridad de la persona. Cuando estamos llamados a la comunión, ¿no? A la comunión. Estamos llamados a descubrir de qué manera Dios me llama a la comunión. Todos estamos llamados a realizar una vocación de amor. Cada uno la tiene que descubrir. El maligno viene y te dice, agárrate a lo fácil, ¿eh? Agárrate a lo fácil. El primero que se te cruce por tu vida. Es casado, no importa. ¿Cómo que no importa? Es que, pues es, no sé qué, ¿cómo que no importa? O sea, nos está distorsionando la llamada a la comunión, ¿no? El maligno tiene esa capacidad de estar emborronando en esa mirada nuestra confianza en que Dios es el que tiene que iluminar. ¿De qué forma concreta yo estoy llamado a realizar la vocación a la comunión? Dios es el que debe de iluminar cuál es la forma concreta, la vocación, el estado en el que yo tengo que descubrir la vocación a la comunión. Bueno, en resumen, creo que es muy interesante la aportación que hace en este libro que tiene el título de Los siete anhelos del corazón humano, esta aportación que hace en Gregory Podcast, porque nos ayuda, nos ayuda, y voy a la tesis primera, a la afirmación de partida con la que he comenzado, nos ayuda a entender que no es cierto que el hombre, en su búsqueda de Dios, tenga que renunciar a sus deseos humanos. Todo lo contrario, el hombre está llamado a reconocer la llamada de Dios en los deseos humanos. Dios ha venido a dar plenitud a tus deseos. Dios no viene a frustrarlos, viene a darles plenitud. Cuando decíamos si el cristianismo es significativo y es atrayente para el hombre de nuestro tiempo, o no le dice nada, yo creo que el hombre de nuestro tiempo, el hombre herido, ese hombre narcisista que sufre tanto por no saber amar, el hombre que está desconfiado, ese hombre necesita de la sanación, de la purificación de sus deseos para buscar una plenitud. Yo creo que sí que es significativo para él el cristianismo, que le enseña a descubrir qué es lo que verdaderamente está deseando, porque camina a ciegas. Aquel que está, bien sea por la desconfianza mutua de unos en otros, bien sea por el narcisismo, bien sea por el pansexualismo, aquel que camina atrapado por sus deseos, camina a ciegas. No sabe exactamente qué es lo que está deseando, qué hay detrás de sus deseos. Y creo que el cristianismo es verdaderamente luminoso para él. Por eso creo verdaderamente que el cristianismo es una gran aportación, una gran luz para el hombre de nuestro tiempo. Totalmente necesario, ¿no?, para que alcance su felicidad. Totalmente necesario para que pueda alcanzar la felicidad, la plenitud de su deseo de felicidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.